El Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 a 11. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Así como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mandato tan maravilloso nos indica el Señor hoy. Permanecer en su amor. Qué mejor que estar unidos permanentemente al amor de Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. Estamos celebrando hoy la memoria de Santo Domingo Sabio, un chiquillo que murió de 14 años y medio allá en Italia. El actual Santo Carlos Acuti es como un eco de él, porque murió joven también, de 14 años y medio. Fue discípulo de San Juan Bosco, Domingo Sabio. Y pues empezó a tener muy en serio la unión con Jesús, la vida de la santidad. Un día estaba en su colegio, estaba jugando canicas con sus compañeros y alguien le preguntó y le dijo, Domingo, si nos anunciaran que va a explotar el volcán y que nos va entonces a acabar y que vamos a morir, ¿tú qué harías? Y él simplemente le dijo, yo pues sería, seguiría aquí jugando, es decir, haciendo lo que debo hacer y lo que Dios quiere que haga ahora. Porque él sabe que lo amo tanto, que haga lo que haga, yo quiero ir donde él. Qué bueno que nosotros tuviéramos ese amor permanente con el Señor, que hasta aún en el juego no nos olvidamos de él. Es que la alegría es fruto del amor y el amor engendra la verdadera alegría. Por eso la alegría del Evangelio viene de tres cosas. Amar, permanecer y cumplir. Amar a Dios y al prójimo. Permanecer en ese amor y cumplir las obras que de allí se derivan. No olvidemos entonces, hagamos lo que hagamos como Dominguito Sabio, estemos siempre felices de estar en el Señor. Te bendiga y te guarde. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.